Dado que no deja de ser cierto que la victoria comunista de 1917 constituyó la primera gran victoria indestructible del socialismo y que por ello puso fin al dominio sin contrapeso y universal del régimen capitalista colocándose así a este el concreto hito inicial de su decadencia es decir, la burguesía como clase hegemónica en el sector más avanzado de la humanidad dejó de serlo exclusivamente y por ende entró en un periodo de declinación irremediable sin embargo, esta decadencia no implicó en absoluto que como creyeron muchos revolucionarios al término de la primera guerra mundial se había de debilitar a velocidad extrema y sucumbir de inmediato no, y de hecho se rehicieron en cuestiones de poder que tienen que ver con los errores de aplicación de diferentes socialismos y marxismos en sus conceptualizaciones sobre cómo debería ser una democracia marxista dado que no han tenido nunca la instrumentación ideológica superlativa que dé un salto de creatividad que supere las infraestructuras de poder contrario es decir, cuando lo ha logrado, como en el caso de Salvador Allende vino un pichón de hijo de puta con ametralladoras y lo cagó a tiros al presidente de la nación y nadie dijo que eso no pueda ocurrir en la actualidad sin balas y no es necesario que lo diga nadie tampoco porque de hecho, los mismos partidos ya tienen estructuras de anulación de cuadros militantes que tengan ideas concretamente relevantes porque se generan castas de poder que tienen una rigurosa relación de nepotismo a referencia de sus ejercicios de poder de hecho, y para ser más claros y concretos en tal situación cuando decimos que un gobierno es diferente a otro en su sentido social de redistribución de derechos para poder aplicar esa expresión tendríamos que considerar que dicho gobierno es capaz de generar no solamente ideas sino de aplicarlas en el campo concreto de la relación del ciudadano como un medio que es el oprimido histórico por consiguiente, si eso fuese real no habría ninguna forma, ni modo, ni manera de que cada uno de los ciudadanos deje de defender a un gobierno que los defiende y en todo caso cuando esa relación se ve implicada en un afecto mutuo entre pueblo y partido precisamente es que aparecen los vendedores de armas y de golpes de Estado destruyendo democracias socialistas ¿no? y para eso necesitan no solamente de enemigos externos sino de enemigos internos ahora bien sería un poco ingenuo pensar que una democracia puede ser llamada tal si no hay un grado de libertad de expresión de exponentes que tengan diferentes matices por consiguiente como entre todos los habladores diarios hace 15 años que nadie hace lo que hago yo de la manera que lo hago yo sino que se juntan varios en toma de posesión de fragmentos de distintas cuestiones que realizo ahí tenés demostrado como los personajes no democráticos despedazan toda posición democrática de izquierda lo tenés demostrado profundamente además porque además son serviles y funcionales a las derechas más autoritarias y menos democráticas existentes y de hecho si estuviesen arrepentidos y reconociesen sus errores para conmigo en algún momento habrían dejado de aplicar la censura cosa que no hicieron jamás sino que se consolidaron en un bloque duro de complicidad con la censura que se me ejerce desde la derecha ayudándolos a censurarme y a difamarme desde las izquierdas centros y progresismos si ahí no tenés un esquema concreto y bien planteado de lo que es en realidad una casta de personajes nepóticos que cuidan sus relaciones de poder por sobre las relaciones de ideas no vas a entender nunca que lo que une a ciertos personajes es el poder y no las ideas cuando lo que une a ciertos personajes es el poder y no las ideas ese poder no va a ser nunca compartido con el pueblo desempoderado y por eso es que se ven tantos años de sanata sin que se logre dividir en partes iguales ninguno de los derechos históricos sino que se siguen privilegiando a castas minoritarias de grupos nepóticos diferentes que responden a diferentes bastiones de acumulación de poder y esos bastiones jamás están separados de los intereses creados que no son los mismos que los intereses del pueblo en su necesidad de ejercer derechos y detenerlos a tal punto es así que el pueblo repite el discurso del opresor tantas veces como es educado por el mismo und a a a a a a a a Gracias.